Vamos a entrar en un tema que es bien delicado, porque esto tiene que ver con algo que está en boga hace muchos años, que son las cirugías estéticas, las consecuencias que traen por operarse con médicos que no están certificados. Por eso es tan importante siempre la búsqueda de un buen cirujano que esté certificado en la universidad, en el sistema, en el país donde sea que te operes, porque han habido muchos casos y es el caso que vamos a mencionar hoy. Oye amiga, perdona que te moleste, y que sea cirujano, que uno lo puede buscar en la página de la Asociación de Cirugía Plástica. Yo trabajé hace muchos años en un programa que se llamaba Cirugía Cuerpo y Alma, y ya en ese entonces personas, y me imagino que tú sabes mejor que yo la historia que ya vas a contar, personas hacían incluso tratamiento en centro estético, en la calle, en cualquier parte. No, un desastre, gente claro, que hemos visto acá en este programa gente que se está inyectando en el metro, botox, cuántos casos lamentables de muertes que han habido porque se operan en casas, entonces es súper importante que entiendan que la vida de uno no tiene precio directamente. Y hoy queremos tocar este tema porque en Argentina está el caso de Silvina Luna. Silvina Luna es una actriz, una chica, salió de un reality, en Argentina se transformó en una vedette, una de las personajes más queridos y muy carismática, y ella lamentablemente en el año 2011 decide operarse con el doctor Aníbal Lotoqui, ahí estamos viendo a Silvina Luna. Con Aníbal Lotoqui, un médico que todos lo tildaban de cirujano plástico, y que operó en Chile también, es bien famoso acá también. Y ahí lo tenemos a este personaje, porque no saben ni cómo mencionarlo. Este señor operó a Silvina Luna en el año 2011, le puso metacrilato en los glúteos, donde nunca ella quedó bien y donde las consecuencias le han traído al nivel de los años. Desde el 2011, una chica muy joven, hermosa, aparte como la pueden ver hasta el día de hoy, la tienen al día de hoy internada en terapia intensiva, porque el metacrilato que le puso en ese minuto estuvo mal puesto y se infectó su cuerpo completo, le trajo problemas renales, y hoy por hoy espera un trasplante de riñón, está intubada. Y de hecho tenemos un compacto sobre Aníbal Lotoqui, que hoy por hoy está libre encima. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia, porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal. Entra una denuncia por estafa, por colocar una sustancia prohibida y provocar enfermedades. En el 2015 ya, el cuerpo médico forense ya dictaminó que las enfermedades, por unanimidad además, que las enfermedades no tienen nada que ver con el procedimiento que yo le realicé. Sin embargo, en estos siete años, en la prensa se seguía diciendo... El metacril que él supuestamente pone es el malo, que es industrial. Dos chicas que tienen lo mismo que yo, que fueron operadas por Lotoqui, que una fue trasplantada este año de riñones. No lograba entender cómo me podía poner un producto a mí que no se podía poner. Fue purificando la causa y quedó nada más con que, a ver, qué era la sustancia, si estaba permitida o no. Nosotros demostramos, porque hay una resolución del ANMAT, una resolución del ANMAT donde dice claramente que el producto está permitido, que se puede colocar en los lugares que lo colocamos, en las profundidades que lo colocamos, en las cantidades que lo colocamos, y digo, listo, ya está, resuelta la causa. No obstante, el juez encuentra un vericueto donde dice que, en el consentimiento informado, vos no colocaste una leyenda que diga que esto produce granuloma. Y yo el granuloma lo considero una lesión. Dice el juez. Nosotros planteamos, el granuloma no es una lesión, el granuloma es una reacción del cuerpo, a un cuerpo extraño, es una reacción al metacrilato, a la hidroxia patita, a la poliacrilamida, a cualquier producto que ponga, a una prótesis de mama se encapsula, es un granuloma, un implante dental, a ver, una sutura, el punto de sutura es un granuloma, una inyección de vitamina produce granuloma. Imaginate que si un granuloma fuera una lesión, todos los médicos estarían presos. No, es el nivel de impunidad de este personaje. De cara de palo, ¿ah? Es increíble. Aparte, él se defendió en Argentina diciendo, yo no soy cirujano, entonces no sé de qué me están acusando, yo nunca dije que fuera cirujano. Pero se le ha pasado. Acá en Chile ha tenido también denuncia, hay Sabrina Sosa, Marcia Saez, ha operado mucha gente con la que también ha tenido problemas. Queremos agradecerle este compacto a la gente de intrusos de Argentina. Yo quiero solamente aportar a que a mí me tocó, en esa experiencia que yo tuve como periodista realizadora de distintos reportajes en ese programa de cirugía plástica, muchos problemas que trajo esta misma sustancia en mujeres, famosas, no famosas, también en hombres que en algún momento se le inyectaron y que después realmente para poder sacarla del tejido es imposible. Finalmente terminas quedándote sin esa parte del cuerpo, entonces tampoco es posible proceder. Hablemos de los labios, hablemos de los glúteos, hablemos de las mamas. Y por lo tanto es una situación que es prácticamente irreversible. Mucha gente buscando después ayuda en cirujanos plásticos reales, cirujanos plásticos con trayectoria, que tenían su título universitario. Y la verdad es que lamentablemente no había una respuesta real para estas personas. Y más encima ahora conociendo las complicaciones que esto trae con el tiempo. Porque una cosa es la complicación instantánea, de cómo tú sientas que te quedó ese supuesto intervención o arreglo. Y otra cosa es lo que tú estás diciendo respecto, por ejemplo, a una posible falla renal. No, es terrible las consecuencias que esto trae. O sea, Silvina Luna hoy es una chica de 42, 43 años, que está internada con riesgo vital, está extremadamente grave. Y también por eso mismo quisimos tener hoy un invitado a quien queremos mucho, también lo conozco desde el matinal, un gran cirujano, Alejandro Conejero. Por favor, que pase adelante. Crúcese, no hay problema. Presidente de Sociedad Chilena en Cirugía Plástica. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Mucho gusto. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Oye, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con esto para también informar, para que la gente tenga herramientas, para que sepamos bien qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las consecuencias, las causas, etcétera. Pero antes queremos seguir indagando un poquito más en el caso de lo que está ocurriendo en Argentina. Y exactamente, y tengo el placer de presentar a un amigo muy querido de Argentina, cordobés, igual que yo, un gran periodista, el señor Pablo Lalluz, conectado directamente a Argentina. Hola, Pablo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Escuchándolos atentamente, ¿no? Y viendo que también pasan por las mismas cosas que estamos pasando aquí en Argentina. Con este caso de este doctor, el doctor Lotoki, que la verdad que uno no puede creer que todavía esté libre. A pesar de que ella tiene una condena de cuatro años y medio de prisión, la va a tener que hacer efectiva, van a ser dos años y ocho meses. Pero como él apeló a la causa, está esperando que casación termine de confirmar. Mientras tanto, sigue atendiendo. Y eso es lo que a uno le da mucha bronca, porque, sí, porque como nosotros, o sea, en el intruso, fuimos los primeros, en realidad, en poner en alerta todo lo que estaba pasando, por eso que tienen ese gran material de archivo, ¿no? Y a pesar de hacerle guardia, a tratar de tener su palabra en sus comienzos, veíamos que la gente ingresaba lo mismo a atenderse, y de forma masiva, ¿no? Porque es un encantador de serpientes, un hombre que no tiene problema de mentir, mintió a la justicia. Todavía va a saber que nunca aportó qué fue lo que les puso en el cuerpo a estas chicas. Porque si hubiera aportado por lo menos ese dato, hubiera servido muchísimo para que ellas pudieran ser tratadas. En el caso de Silvina Luna, ella está con una insuficiencia renal, en el cual punto está haciéndose de diálisis. Y está a punto, no se puede hacer el trasplante todavía de riñón, porque una bacteria en su cuerpo provocó que hoy esté en terapia intensiva. Pero es que el señor Aníbal Lotoki ya tiene también una acusación de homicidio por el hecho de un paciente, Cristian Zárate, una causa que muy pronto se va a ir a la justicia. Y ya tenía en el 2007 antecedente de haber sido acusado por mala praxis de una chica de misiones, pero casualmente la justicia en ese caso no decretó que no había tenido nada que ver y había quedado libre sin culpa. Pablo, ahora si este señor tuvo una condena de cuatro años y se hizo efectiva en dos años y tanto, tenemos el caso de Silvina Luna, el caso de homicidio que acabé de mencionar, que es gravísimo, ¿cómo hay gente que todavía se opera con este señor en Argentina? Yo no lo puedo creer. No, yo tampoco. La verdad, sinceramente no puedo creer. Y vos sabés que el caso de Cristian Zárate, esta persona que fallece, conocía hasta el abogado de una de las pacientes que denunció a Lotoki. Conocía a la perfección el caso. Pero lo que pasa es que hay un tema que seguramente usted lo vea en conocer. Las personas que a veces van a hacerse tratar, a hacerse una cirugía, a veces ni siquiera lo necesitan. Y si no tenés un médico que te frene, que te diga, no, esperá, y no se quiera aprovechar de vos, es muy factible, digamos, que terminen aprovechándose. Y ahí el médico que estirá con usted me va a poder confirmar lo que te estoy diciendo. Si no son ellos los propios médicos que le ponen un límite, vos sabés que este paciente Zárate, a pesar de conocer el caso, no dijo nada que iba a una clínica a hacerse una lipo, ¿no?, una cuestión de estética. Y la gente, las familias, se enteraron prácticamente por un llamado telefónico y diciéndole, mira, acá está su señor y está muerto. O sea, no tenían ni idea ni siquiera que estaba para atenderse con el doctor Lotoki. La mente sorprende, pero ponen alerta a todos. Hay entonces una mezcla entre lo que tú estás diciendo, esta persona que no pone límites y por lo tanto tampoco declara qué tipo de sustancia ha estado inyectando en el cuerpo de esos pacientes, por llamarlos de alguna manera, o en realidad clientes, porque eso es lo que son. ¿Y hay algún antecedente respecto a cómo pueda proceder la justicia argentina pronto? Si es que se van sumando los casos, quizás también acá en nuestro país se puedan sumar algunas declaraciones de personas que también fueron atendidas por este supuesto cirujano. Hay muchísimos más casos. Yo en particularmente conozco tres casos más que no se animaron a hacer la denuncia y hoy el abogado de señora Luna contó que durante el juicio 12 personas también se acercaron a aportar datos, pero sin querer hacer la denuncia por vergüenza, por andar a saber cuál es la cuestión, por no querer meterse, digamos, de lleno en algo que por ahí es muy difícil de probar que es la mala praxis. No sé si pasará lo mismo ahí en su país, pero acá los médicos de alguna manera están como protegidos entre ellos y entonces por eso han llevado, digamos, que hasta que no tenga la sentencia firme, doctor Lotto que puede estar operando tranquilamente en algún consultorio. Lo único freno que ha tenido ahora con toda esta cuestión mediática es que nadie le quiere prestar su consultorio ni autorizárselo, ni siquiera las compañías de seguro quieren saber nada con él y eso lo ha frenado un poco, pero estoy hablando que hasta hace dos o tres semanas hasta que si viene Luna no haya caído en terapia intensiva, él seguía trabajando como si nada. Pablo, no te vayas, pero queremos incluir también a nuestro doctor Conejero, uno de los mejores cirujanos que tenemos en Chile, certificado por supuesto también. Preguntarle, doctor, ¿qué pasa en estos casos? Porque este señor se defiende diciendo, bueno, yo no soy cirujano, no tengo la culpa, acusa que todos los granulomas no son condenables, ¿es real, no es así? ¿Cómo me puedo defender ante esto? A ver, lo primero, yo quiero recordar algo que dijo el prevencionista Riego que estuvo aquí hace poco rato y una frase que me resonó porque tiene mucha, en el fondo, aplicación a lo que estamos conversando ahora y es que para prevenir hay que informarse, para prevenir casos como este hay que informarse con quién te lo estás haciendo, dónde te lo estás haciendo y qué finalmente procedimiento te están realizando. Hoy día yo creo que la población en general, los pacientes, tienen el deber de ser un poco más preguntones e informarse y hoy día afortunadamente hay formas de hacerlo. Hay una base de datos de la Superintendencia de Salud que por lo menos te dice qué entrenamiento tuvo ese médico. En relación a los biopolímeros, inyectables, han tenido una serie de nombres distintos los derivados de plásticos como el metacrilato o metilmetacrilato y los derivados de silicona, que son un grupo de moléculas en realidad que tienen aplicaciones industriales. Evidentemente hay un tipo de moléculas que pasan por ciertos procesos, que son bien estrictos y que finalmente determinan que puedan ser utilizados en medicina. De hecho, los lentes intraoculares que se ocupan en oftalmología son de metacrilato. Doctor, una pregunta, porque ahí nos estaba diciendo nuestro amigo Pablo, la just periodista argentina que está conectado todavía con nosotros, que ha sido difícil poder, no sé, encarcelar de alguna u otra manera a este doctor Lotoki. El doctor Lotoki pasó por Chile, o sea, tiene un historial no menor. Le dicen el doctor muerte en Argentina, se ve más lejos. Entonces uno dice, bueno, si a la justicia de Argentina le ha costado tanto acá, ¿en nuestro país pasaría algo similar? Probablemente, Elena, y el problema es que aquí hay un vacío legal gigantesco. Hay un vacío del punto de vista de la certificación. En nuestro país no hay ley de especialidades médicas. Hoy día cualquier médico se puede llamar a sí mismo y al público cirujano plástico. ¿Qué es lo que quiera? Cirujano estético. Hoy día hay muchos médicos que dicen, yo no soy cirujano plástico, pero soy cirujano estético, soy cirujano cosmético. Y uno va a la superintendencia de salud, mira el entrenamiento que tuvo y lo único que hizo fue ir a la escuela de medicina. Entonces hay un vacío de ese punto de vista, de la acreditación, de la educación. Hay un vacío legal también que tiene que ver con cómo el sistema legal, por lo menos en nuestro país, tiene herramientas para perseguir a médicos inescrupulosos como este doctor Lotoki. ¿No hay herramientas? Hay muy pocas herramientas y desgraciadamente las herramientas con las que cuentan los jueces muchas veces tienen que ver con, confían en instituciones que desgraciadamente están sobrepasadas en sus funciones de fiscalización, por el Ministerio de Salud, la Ceremi. Doctor, ¿y qué pasa en el caso de que él dice, yo no soy cirujano, soy doctor? ¿Un doctor tiene la autoridad para hacer este tipo de cirugías? Estrictamente no, porque no es un médico que ha pasado por un periodo de entrenamiento que lo faculte y además le dé las herramientas no solo para realizar el procedimiento, sino para saber qué es lo que al año 2023, porque la medicina va evolucionando, es seguro de hacer y seguro de ofrecerle a los pacientes. El problema es que el metacrilato aún no está prohibido, ese es el gran problema, ¿no? El problema es que existen metacrilatos que efectivamente se pueden usar en medicina, existen productos que tienen cierto nivel de procesamiento, que los hacen biocompatibles efectivamente y que son aprobados por, en este caso, en nuestro país, el Instituto de Salud Pública. Oye, quería preguntarle a Pablo, Pablo, veíamos en ese reportaje de tu programa que efectivamente no solo era Silvina Luna la que tenía problemas posteriores, varios años después precisamente por esta sustancia, estamos hablando del metacrilato, pero el doctor Lotoki o este señor Lotoki ni siquiera ha revelado qué son las sustancias que inyectó en esos pacientes, ¿habían otros pacientes que también dicen que han tenido otras problemáticas posteriores, como por ejemplo con los riñones? Bueno, Silvina Luna tiene problemas de riñón, ella está lista, no en lista de espera todavía porque tiene una bacteria en la cual le impedía estar en lista de espera para un trasplante, pero en el caso de ella sí se le complicó. Y hay otros para ahí, en realidad él recibió en la justicia cuatro denuncias, pero hay muchísimas más personas que fueron afectadas que no quisieron ir a hacer la denuncia correspondiente y dejaron que todo hay más. Él arregló por afuera, digamos, de la justicia, también con otras personas. Pero esas personas, y los médicos, los especialistas que han estado revisando el tema, han definido la situación de cada paciente como una bomba de tiempo. Tienen en su cuerpo una bomba de tiempo, que no saben cuándo le va a explotar, qué va a pasar con eso. Pero hay casos realmente tremendos. Hay una mujer que, a raíz de lo que pasó con Silvina, viajó hasta una clínica en Colombia para hacerse tratar de sacar ese líquido. Cuando la abrieron, y está todo grabado en esa clínica que hace este tipo de intervenciones, dicen que no podían entender el olor a podrido que salía del cuerpo de esta persona. Doctor, eso... Realmente, a ellas pasaron los videos y son tremendos. ¿Eso es real? O sea, que puede traer problemas posteriores que quizás ni siquiera están dentro de la idea. Especialmente cuando tú no sabes lo que te inyectaron. Si el problema es que en la historia de estos procedimientos estéticos, entre comillas, se ha inyectado no solamente distintos tipos de silicona y acrílicos, sino que aceite mineral, aceites vegetales muchas veces, cosas que vienen del ámbito industrial. Y hoy en día hay historias para todos los gustos. O sea, yo me acuerdo hace un par de años atrás, y no recuerdo bien el detalle, pero esto era una mujer que tenía algún entrenamiento en cosmetología e inyectaba aceites de origen industrial en los glúteos de pacientes. Entonces, la verdad es que da para mucho este tema. Uno se empieza a meter y empieza a averiguar. Y lo que más llama la atención, a mí personalmente me llama mucho la atención lo que decía el periodista argentino, es que muchos pacientes siguen yendo donde estos médicos. Y siguen, en el fondo, consumiendo, entre comillas, este tipo de procedimientos, a veces con incentivos económicos, a veces porque el doctor es famoso, y hoy día, la verdad que con las redes sociales ser famoso es bien fácil. Doctor, ¿qué pasa en el caso del metacrilato? A mí me llama la atención, a diferencia de usted, a mí me llama la atención cómo hay gente que prioriza el precio sobre la vida de uno. Yo eso no lo puedo creer. Pero, ¿qué pasa en el caso del metacrilato? Por ejemplo, el caso de Silvina Luna, que causó este gran daño, que está hoy con un problema renal, está intubada y todo. Pero, ¿qué puede causar un producto así en el cuerpo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los síntomas también? Cuando hay un producto que tu cuerpo, en el fondo, no reconoce como algo biológico, algo compatible, se forma una reacción inmune, ¿no es cierto? De, entre comillas, rechazo. Para que la gente lo entienda, es una reacción inmunológica que involucra distintos tipos de células. Lo que hablaban por ahí del granuloma, efectivamente, una reacción inflamatoria crónica que el cuerpo, ¿no es cierto?, movilizando células, distintos tipos de moléculas, produce para defenderse, entre comillas. Y forma, muchas veces, cápsulas de tejido inflamatorio crónico con células que participan en estos procesos de inflamación crónica alrededor del aceite, del acrílico, de la silicona. Muchas veces, estas reacciones de granuloma son locales, producen alteraciones, deformidades, cambios en la anatomía, pero también pueden producir cuadros de inflamación más sistémica, más en el cuerpo completo. Y lo que ocurrió, yo estuve leyendo un poco el caso de Silvina, la opinión de un médico internista en Argentina, que explicaba que, secundario a la reacción inflamatoria de este producto, esta paciente, Silvina, tuvo un cuadro de hipercalcemia, o sea, aumentó mucho el nivel de calcio en su sangre, y eso secundariamente dañó los riñones. Entonces, como una cadena de reacciones, donde, claro, él puede decir, pero el metacrilato no le produjo el daño directo en los riñones, pero produjo una reacción inflamatoria, que produjo una hipercalcemia, que finalmente dañó los riñones. Doctor, ¿volvió la Cotec? ¿Estaba ahí en el panorama de vacaciones de invierno? Sí, ¿cómo están? Me vine en mi karting, directamente desde el panorama que les mostramos, y le tengo una pregunta también, doctor. Bueno, yo me vengo recién enchufando, espero que ya no la hayan hecho, pero ¿qué tan importante es que cuando nos realicemos algún procedimiento estético lo hagamos con alguien que sea un cirujano, pero estético, ¿cierto? Porque también hay muchos cirujanos que a veces pueden realizar cirugías estéticas, pero no son necesariamente cirujanos plásticos. Sí, yo te diría que más importante hoy día que sea un cirujano plástico, porque yo soy cirujano plástico, pero hay otorrinos, laringólogos, especialistas en cirugía plástica facial, hay oftalmólogos que hacen cirugía plástica de la región de los párpados. Pero los dentistas también creo que están avisados para hacer procedimientos. Para hacer procedimientos, sí, tienen todos los conocimientos para poder hacer procedimientos no quirúrgicos, en el fondo. Pero lo más importante es que la población se informe quién es ese doctor. Porque, como les contaba antes, uno puede decir, mira, yo soy especialista en cirugía estética. Perfecto. ¿Cómo chequeo que efectivamente tiene entrenamiento, experiencia, tiene un currículum que lo avale? La única forma de hacerlo es chequeando la superintendencia de salud. Porque es el único organismo en nuestro país, por lo menos, que hace, en el fondo, el due diligence, el chequeo previo de los médicos. Usted ve muchos casos. Hay una población muy joven que hoy día también se somete a muchos de estos tratamientos. Vemos lo que está pasando, no sé, con las bocas, esto de pararse la nariz con ciertas sustancias, ¿no es cierto? Uno ve que hay una moda entre hombres y mujeres. Yo tengo una hija de 17 años. Todo el día TikTok está en eso. ¿Ve muchos casos de procedimientos mal hechos? ¿Qué pasa con esos procedimientos? ¿Se pueden arreglar? ¿No se pueden arreglar? Mira, desgraciadamente, yo hoy día estoy en una posición como presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, que sí, desgraciadamente veo mensualmente, no te puedo decir semanalmente, pero mensualmente debo ver uno o dos casos de pacientes que fueron sometidas tanto a procedimientos no quirúrgicos como cirugías con resultados no solo del punto de vista estético malos, sino que con complicaciones quirúrgicas y médicas del procedimiento. Y desgraciadamente, y debo decirlo, el factor común de esto es habitualmente médico no especialista, que no ha tenido ningún tipo de entrenamiento más allá de un cursillo de dos semanas en algún lado, hecho en un lugar no habilitado, no certificado por el Ceremi. El que un lugar sea certificado por el Ceremi quiere decir que pasó por un número tremendo de chequeos que habilitan ese lugar para que se puedan hacer procedimientos en forma segura. Y eso es básico, o sea, no solo chequear quién te hace el procedimiento, sino que dónde te lo hace. Si te ofrecen hacer una cirugía mayor o un procedimiento quirúrgico que involucre cortar piel y poner puntos, eso debe ser hecho en un lugar certificado, no en una consulta médica. Y también es muy importante la preparación a favor ahora de los cirujanos, la preparación que voy a tener ante una cirugía, que hay que dejar de fumar, que hay que preparar el cuerpo, llegar bien listo, digamos, y la recuperación también tiene mucho que ver con el paciente, porque hay muchos casos que dicen, no, a mí me dejó mal, ¿y qué hiciste? No, yo a los cuatro días estaba manejando, por ejemplo, una operación de mamas. Eso también es muy importante. Súper importante, sí. Hay pacientes más porfías que otras también. Pero ¿cuáles son las preparaciones las básicas para que yo pueda llegar óptima a una operación, por ejemplo? A ver, en general, hay cosas que uno le recomienda a las pacientes hacer, dejar de fumar. Hay un mínimo de semanas dependiendo de la... Estamos hablando de cirugía ahora. Sí, sí, sí. De la cirugía que en general existe un protocolo bastante definido dentro de la especialidad de cirugía plástica, pero hay que dejar de fumar. Especialmente si las pacientes fuman en forma habitual, hay que suspenderlo. No es más o menos, es blanco-negro aquí el tema, es dejar de fumar. Lo otro es prepararse del punto de vista general, médico. Obviamente, uno pide exámenes, chequea que la situación o el estatus médico de la paciente sea el ideal y si es necesario, de repente, uno pide evaluaciones por otros colegas, qué sé yo, si tiene antecedentes, hipertensión, diabetes, etcétera. Pero en general estos son procedimientos que uno ofrece en pacientes que tienen poca historia médica o morbilidad o que son sanos. Entonces, el riesgo quirúrgico habitualmente es bajo. Doctor, recién estaba mencionando sobre lo que quizás deberíamos tener en cuenta a nivel infraestructura, ¿cierto? Quizás si nos ofrecen una cirugía mayor, por supuesto que no hacerlo en un lugar como una consulta médica. ¿Qué debe tener esa infraestructura? Quizás alguna sala de emergencia, de primeros auxilios, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Mira, en general, de nuevo, yo vuelvo un poco al tema del Ceremi porque el Ceremi te asegura de que hay un carro de paro, hay un desfibrilador, hay medicamentos, hay protocolos de atención frente a situaciones como, qué sé yo, una arritmia cardíaca, un problema respiratorio, etcétera. Y además, la certificación, y aquí hay varios tipos de certificación, las distintas Ceremi a nivel nacional básicamente pasan por los mismos pasos de acreditación y certificación y te exigen temas tan básicos como de arquitectura de repente, que haya uno o dos lavamanos en la sala de procedimientos menores y hay distintos tipos de acreditación, sala de curaciones o de procedimientos menores, sala de cirugía menor y pabellón de cirugía mayor. Y eso va a depender también según a lo que yo me someto, me imagino. Oiga, doctor, le quiero hacer una pregunta que es un poco difícil, pero tratemos de aclararla para que la gente tenga una idea. Más allá de los valores que me imagino que hay ciertos rangos que uno más o menos debería tener. Sí. Dos, entender qué es lo que me estoy inyectando, que tampoco es tan fácil, entonces, si es que nos puede dejar unos tips por ahí, ¿en qué tengo que dudar? ¿A dónde no voy a meterme para dejarle a la gente ahí algunas luces rojas, cosas que no cometan errores? A ver, si yo fuera un paciente, lo primero que haría, si alguien me recomienda un médico, porque históricamente a uno le recomiendan un médico y dice así, o sea, si pongo mis manos al fuego y yo lo voy a ver. Yo le voy a contar una cosa, doctor. Yo me iba a hacer un procedimiento. En el procedimiento me lo había recomendado una amiga y fui donde mi dermatólogo, que es mi doctor como de cabecera, y me dijo, ¿lo buscaste en la sociedad de cirugía? Sí. Y lo busqué y no está. Entonces no fui. Muy bien. O sea, así decirlo. Eso es un buen ejercicio y te da efectivamente seguridad. No hay duda al respecto, eso está estudiado. Hay evidencia científica que te dice que si tú vas a un cirujano plástico certificado, el outcome, el resultado, va a ser mejor que si el médico no tiene especialidad. ¿Qué otro? Bueno, chequear la superintendencia de salud. Hay un sitio web que es superdesalud.cl, creo, lo pueden buscar en Google, y ahí aparece una base de datos de todos los médicos que ejercen la medicina en Chile. Ok. No solo los médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeros, todos los profesionales de la salud aparecen ahí con sus datos demográficos y la universidad donde estudió y los posgrados formales que hizo. Si no está en ese listado, ¿no ir a arriesgarse por ningún motivo? Si el doctor dice que es cirujano plástico o cirujano estético y en esa base de datos aparece que es médico general o cirujano general, eso no es sinónimo de cirujano estético o cirujano plástico. Es así de simple. Entonces mejor no me arriesgo. Doctor. Yo sugiero que no. Bueno, como siempre, hermoso tenerlo en el programa. Muchas gracias. Capo, porque además tienen una clínica que es maravillosa junto al doctor Cristina Arriagada también que los tengo que ir a visitar ya, lo tengo que ir a ver. Cuando quieras. Y queríamos despedir a Pablito Lalluz. Pablo, preguntarte antes de despedirte y agradecerte también por esta conexión, ¿cuál es el estado hoy de Silvina Luna? Estamos agarrando todo, un nuevo parte médico. Ella durante el fin de semana ya había tenido una especie de mejoría, ¿no? Porque la habían sacado el día viernes, la habían sacado estaba conectada a una máquina para poder respirar. Había reaccionado pero el fin de semana había tenido como una especie de recaída. Para algunos médicos dicen que es normal esto que pase y estábamos aguardando un nuevo parte médico por parte de la familia del hospital italiano donde se encuentra en este momento internada. Déjame agregarte lo que estaba diciendo el doctor Cunajero también y que es muy cierto que no solamente por la cuestión económica muchas veces yo no lo llamaría ni siquiera médico no logran captar a sus pacientes sino también con el tiempo de recuperación y también con otra práctica que tenía lo toqui era que vos ibas y te querías hacer no sé las mamas y él agarraba y aprovechaba te ponía de costado escuchen bien esto porque es tenerlo en su cabeza es realmente tremendo lo ponía de los pacientes de costado y aprovechaba y hacía mamas abdomen y con la grasa que sacaba el abdomen lo ponía en la cola o sea hacía tres operaciones a un paciente en el mismo momento y obviamente el paciente decían con esto en una semana ya estás trabajando nuevamente o sea todo ese tipo de situaciones él provocaba para que la gente fuera a aceptar y obviamente en una misma operación te ahorras lo que es los estudios pre un montón de pasos que te hacen una operación tres operaciones al precio de una y obviamente que era mucho más barata y económica y con un tiempo de recuperación menos a lo que realmente los médicos especialistas dicen que tiene que tener casi mágico bueno Pablo gracias gracias por esta conexión gracias por ponernos al tanto con este doctor que no ni siquiera doctor pongámoslo el chanta porque no le podemos poner otro nombre y ojalá que la justicia tome manos duras sobre este tema para que no causen más daños en nadie así que muchas gracias gracias por a intrusos por haberte prestado con nosotros un ratito Pablo gracias Pablo gracias doctor un placer muchas gracias a todos